Llevar la tranquilidad a la comunidad que en este momento el hospital de niños está funcionando con absoluta normalidad, exceptuando obviamente la sala a la cual fue afectada ayer en el siniestro que tuvimos. Obviamente, como todos saben, una cuestión absolutamente inesperada, pero queremos recalcar en este momento que todos los pacientes, excepto algunos recién nacidos que están volviendo en el transcurso de la mañana de dos instituciones privadas, el resto del 100% de los pacientitos han sido regresados a nuestro hospital. ¿Cuántos son, doctor? En este momento nosotros tenemos internados entre maternidad, las salas de cuidados críticos y los cuidados intermedios 73 pacientes al día de la fecha. ¿Cuántos tienen que volver? Nos quedan en este momento 7 pacientes, quedaría un solo internado en el instituto de pediatría, que es un chico que era del instituto y que nosotros le habíamos cedido una unidad, sería el único que quedaría internado en el instituto de pediatría. De todos los personales de salud, en total fueron 17 personas, todas fueron dadas de alta, excepto dos pacientes que estaban en una institución privada solamente con oxígeno y que van a ser dados de alta en el día de hoy, una paciente embarazada que está en el hospital de San Martín, que también, doctor Capotosti, va a ser evaluada en el día de hoy, su vuelta acá a la institución. Y fundamentalmente les tengo que dar una muy buena noticia porque estuve hasta la madrugada en la sala de terapia del hospital San Martín por la enfermera que tuvimos que realizar asistencia mecánica ventilatoria, hicimos tomografía, estuvo todo en condiciones. Hoy a las 7 de la mañana empezamos el protocolo de destete del respirador y justo cuando venía a la conferencia me confirmaron que la enfermera está sin respirador y en condiciones óptimas. O sea que llevamos la tranquilidad a la familia. De todos los trabajadores de salud, esta enfermera estaba en otra sala, en la oncomatología y sin embargo fue a sala 4 para sacar chiquitos, es realmente admirable. Ella es la que recibió más la agresión y estuvo en respirador aproximadamente 12 horas y ahora ya está sin respirador y estamos muy contentos. ¿En qué contexto se descompensa? No, ella llega al hospital y empieza a tener cierto grado de encefalopatía, para lo cual en ese momento, frente a la disminución de la saturación, yo estaba en la sala, en ese momento tomamos la decisión de colocarla en asistencia mecánica ventilatoria. Estamos hablando de un paciente de extrema gravedad, de hecho que no era la primera vez que se interna en el hospital, que tenía condiciones mórbidas de altísimo riesgo y que está hace 3 semanas tratando de hacerle la mejor ventilación posible con distintas estrategias en cuanto a la parte respiratoria y bueno, que era de muy alto riesgo y de posible mortalidad en cualquier circunstancia. Por el protocolo hubo que cortar el suministro de oxígeno a la torre y ese chico necesitaba oxígeno como todos los que teníamos enterados. Roberto, quiero aclarar eso. Es muy importante cuando hay una situación así, tomar decisiones a tiempo porque uno no sabe hasta dónde va a llegar la situación. Pero también es muy importante a los papás, a todos los familiares, que se establecieron las condiciones exactamente igual que tenía en la unidad de terapia intensiva pediátrica del hospital materno infantil, en la ambulancia, que es unidad de terapia intensiva de traslado, en el hospital San Martín. Yo estuve allí en la sala de guardia y en la unidad de traslado de terapia intensiva dando las mismas condiciones y el mismo tratamiento con las bombas de infusión y con el respirador. Eso significa que la situación estaba dependiendo de su patología de base y no que hayamos tenido una situación diferente. Lógicamente todo esto llevaba a toda una organización que la sostuvimos permanentemente en cada uno de los pacientes. La familia en todo momento vio el esfuerzo que hicimos desde hace 3 semanas y estaba muy agradecida con nosotros. Así que estamos tranquilos de haber hecho todo lo posible, como hacemos con todos los pacientes, para sacarlo adelante. Lamentablemente la vida de los pacientes no depende de nuestras ganas sino de muchas condiciones. Y bueno, en este caso el deceso no nos sorprendió, digamos, porque era una condición que inclusive hablándolo con los padres era una profesión.